No va a ser un candy normal, va a ser un candy, va a tener todo el candy, pero también va a tener un restaurante, va a haber un lugar, una especie de networking para que quienes le van a esperar a sus hijos y la otra gran sorpresa es que la mitad, eso toma la mitad del piso más el techo del parking, la otra mitad es el patio de juego, entonces es para la distracción de la familia, como te comentaba hoy. O decía cuatro con esas características y la quinta... Una y una es una especial, tiene creo que una pantalla de 13 metros de ancho por 9 metros de alto, de última generación, es lo último que están sacando, una inversión realmente multimillonaria con eso, con todo lo que es el sonido, les comenté el tema del sistema de aire acondicionado, un rostro individual para cada sala de manera que cada uno pueda trabajar y que la sensación sea agradable, ni congelarse de frío, ni morirse de calor y también renovar el aire adentro, porque muchas veces cuando uno tiene sueño dentro de la sala de cine es por el anidio carbónico del resto de la gente, es que es por la aglomeración de personas. Entonces estamos cuidando esos detalles, pero también cuidando el detalle de lo que la gente va a ver afuera, porque imagínense, el candy, una parte del candy, la parte vid, porque va a tener dos niveles, va a tener esta vista, que es la vista al río. Entonces uno va a poder estar esperando a los hijos con una película infantil, o inclusive estábamos hablando de que cuando se hacen estrenos grandes, las cinco salas van a trabajar en simultáneo. Entonces eso está cerrado. Estamos cerrando la parte del patio de juegos. Yo te comentaba, si hay por interés el resto de los, porque están distintos niveles, el nivel más bajo va a ser el nivel del patio de comida, y en las puntas tecnología. En las puntas va a haber el tema de celulares, tecnología y compañía. Por debajo ventas, ventas, ropas, marcas. Si la sala del cine es más grande, para 400 personas, el resto 200 va aproximadamente cada una.